Muy buenas a todos estamos de nuevo con Obsidian Included Y como veis me he hecho un croma fácil y barato Porque me lo he hecho yo mismo en un rato Nunca mejor dicho Si alguno tiene interés de como hacerlo Algún día haré un tutorial Pero bueno de momento hoy os explico porque varias cosillas Si le damos aquí a la puerta principal De hecho he puesto musiquita de fondo y cambiarla del juego A ver que tal se nos da Pone sobrevive HomeStreetHome ¿No? Sobrevive 200 ciclos Aumenta la moral a 16 Imprime 12 duplicantes Y construye un gran monumento Vale Y luego de Great Escape Manda a un Duplicante Como a un Destino ¿No? Al sitio más lejano Manda un duplicante a lo lejos A lo lejos a lo más lejos Del mundo que quieras Si básicamente vale pues eso es lo que necesitamos Para pasarnos lo que viene a ser este meteorito No lo dije el primer capítulo Se me olvidó por completo Así que aquí lo tenéis Necesitamos cumplir esos 5 objetivos Para poder pasarnos este meteorito Y llegar a avanzar a otro siguiente Así que vamos a ir con nuestros duplis Que de hecho estoy pensando De oxígeno tenemos problemillas técnicos Pero bueno lo vamos a ir solventando Ahora a medida que los terrarios de algas Vayan funcionando El que pusimos aquí y el que pusimos aquí Nos van a ir quitando el dióxido que hay por aquí Para que puedan respirar Porque la verdad es que lo tienen muy complicado Mira los mofletes Y los carrillos Como lo tiene hinchado Harold A tope Bueno eso por un lado Por otro lado ya sabéis que tenemos gérmenes Por todos lados O sea básicamente Por la zona de arriba Por la zona de izquierda Y por la zona de abajo a la izquierda Tenemos gérmenes Así que evidentemente iremos hacia abajo Y hacia la derecha Hasta que podamos tener cosas Con que lidiar esos gérmenes Que esto es fango Que quieras que no Nos viene muy bien el fango Para luego las cosas con algas Como este y demás Pero bueno Poco a poco De momento vamos a sacar un dupli más Para que las cosas vayan siendo Un poquito más rápidas Vale Que tenemos por aquí Huevo de puff Los puffs son criaturas pacíficas Que excretan bultos de fango Con cada aliento Ojo Espérate Huevo de puff Vamos a Vamos a mirar la La wiki Criaturas A ver Puff 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 Vale Que necesitas puff El puff El puff es una criatura suave Cuya capacidad intelectual limitada Se dedica a una gran medida A mantener su proceso Básicos de vida Puff Puff príncipe Puff Y puff denso Distintos tipos de puff Huevo de puff Zona de confort Entre 15 grados Y menos 55 O sea Que necesitan más bien Fresquito Vale El rango habitable Es de menos 30 105 Pero bueno Pueden sobrevivir Bastante bien Necesitan oxígeno contaminado Vale Eso es lo que ellos comen Oxígeno contaminado Cosa que no tenemos todavía Con lo cual Nadie produce fango Así que lo siento Puff Pero de momento No podemos tener animalicos Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Eh A ver Tiene creatividad Y cavar Eh Creatividad me viene bien Para las decoraciones ¿Verdad? Ilustraciones Bueno 7 de fuerza 3 de bu Y 7 de ganadería Dice que La velocidad de tripas irritables Con lo cual Este no puede Bueno Este tiene buena habilidad En aprender En aprender Lo cual hace que todo lo demás Lo vaya aprendiendo Bastante rápido Y 7 de fuerza Este puede ser un buen transportista Pero voy necesitando duplis Eh Con algo más de De chicha ¿No? Que me puedan construir Y cosas de esas Pero bueno Creatividad y cavar De cavar nunca está de más Y si es creativo Lo que pasa es que tiene Tipas irritables Que no me molan mucho Lo que pasa es que Es resistente a los gérmenes Y ahora mismo Los vienen muy bien los gérmenes Uy que bien me veo ahí Con el croma Eh A juego ahí Oscurito Para que no se desmestaque Del fondo Y esas cosas Venga vamos a darnos con Stinky Lo vamos a jugar Stinky Vente con nosotros Crack A lo cual necesitamos Hacer una cama más Por cierto Aquí tengo alguna semilla Para poner algo No, no Pues ya está No tengo semilla Para poner nada Pues no pongo nada Eh Aquí Comestible Barra, barra, barra Ingredientes de cocina Bah Aquí guarda todo Y así me barréis Todo lo que tengáis Por el suelo Como algas Fangu y demás En estos En estos cubos He puesto Que al final Lo orgánico Como las algas También me las guarden ¿Vale? Porque ahora mismo No están contaminadas No es peligroso Con lo cual Lo van guardando todo Esta sala la he cerrado Por aquí Por el hecho De que si nos vamos A salas De confort y demás Como veis aquí En los baños Ya tenemos Lo que serían Los baños públicos Que son aseos Estación de limpieza Sin maquinaria pesada De 12 a 64 casillas Esto nos pone Que tiene un máximo De 48 casillas O sea que No está nada mal ¿Vale? Nos tendrán que hacer La plantica y demás Y todo ese rollo Vale Vamos a ir dándole aquí A quitar el pause Para que vayan estos Muchachitos trabajando Y haciendo de las suyas Vale Me imagino Que en habilidades Stinky ya nos viene Con una Y le vamos a poner En decorar ¿Vale? Va a ser nuestro decorador Por cierto Teníamos Que habíamos Lo último que hemos aprendido Que ha sido justo Cuando ha empezado Ha sido la ventilación Así que nos vamos A ciencia Y vamos a seguir Aumentando cosillas Como por ejemplo La preparación de la comida ¿Vale? Para que preparen comida Un poquito más nutritiva Aunque no tengamos Muchas cosas Y a su vez Aparte de preparar Cosas mejores Tengo también Valdosas de cultivables Para luego Hacer más comida Que no nos viene mal Entonces Parar un segundito O bueno Ir más despacio Para que vayáis Haciendo vuestras cosas Porque vamos a expandirnos Hacia la derecha Y hacia abajo Y tenemos todo este líquido Que hay que hacer algo con ello Mientras se nos resuelve El tema del oxígeno Entonces La cosa es la siguiente Necesito hacer Un Un cubo Por así decirlo De agua Limpia Y otro De agua Sucia Contaminada Para todos los residuos Que estamos generando Al igual que con estas algas Que son estas botellitas Pues bueno Pues nos la vayan generando En un sitio concreto Que luego a su vez Pues ya iremos haciendo circuitos Y aprendiendo a hacer cosas Vale Eso por un lado Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a poner por aquí Suelo Pero suelo Hasta aquí No me la quiero jugar Vale Y vamos a hacer esto aquí Juntamos todo eso Todo esto lo cavamos Eso es Y esto por un lado También quiero que me cierren Vamos a darle aquí Chichar Todo esto Un dos Tres Cuatro Vale De momento me vale así Me gusta ir una más de alto Pero así vale Porque llegan a construir Perfectamente Vale De momento eso sí Vale Esto Me lo vais a quitar Todo Por el hecho De conseguir semillas Para que luego puedan plantarlas Vale Y nos vamos a expandir por aquí Entonces La expansión Aquí no hay Microbios No hay nada Vale Vamos a hacer una cosa Nos vas a poner un suelito Por aquí Le vas a quitar Esta fila de aquí Ok Ahora sí Darle caña Y vamos a ir avanzando La historia es A ver Esto es muy blando Muy blando Blando Vale Pero vamos a quitar Porque no quiero liarla Eso de ahí Vale Vamos a avanzar Por aquí Vamos a intentar juntar Todo esto En alguna zona De por aquí Aunque necesito ya Nivel 2 De excavar Incluso por aquí Podemos ir avanzando Y podemos ir avanzando Tranquilamente Esta línea Así Para que podáis ir Avanzando Así A tope Producción de oxígeno Insuficiente Aquí ¿Verdad? Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a producir Otro más Aquí Vale Para que vaya más rápido Y vamos a poner otro más Aquí La producción de algas Va a aumentar Pero bueno Poco a poco Vale Aquí tenemos todo esto Ok Con el surtidor De barra pastosa Barra de alimento Produce De 1200 a 1800 kilocalorías Consume 50 kilogramos De agua Y nos dan 1700 kilocalorías La comida es terrible Y pero creo que lo produce Con Vale Calidad Barra de alimento No lo produce con la semilla ¿No? Lo produce se supone que con Venga Dale ahí Dale ahí también Venga A tope Me vas haciendo lo que puedas Si tienes linda de alimento Que comas linda de alimento Si tienes lo otro El fango Pues el fango Porque la barra pastosa Daba muy poquito De hecho La barra pastosa Lo voy a quitar Cero Vale A partir de ahora Que empiecen a comer Un poquito ya De lo suyo Y tenemos que hacerle Un comedor también No sé si lo tengo ya A ver A ver A ver Todavía no lo tenemos aprendido Todo esto Venga Dar Darle caña Darle caña Que se nos pade las manos Que musiquita así Más chilao Tengo eso Y un poquito de volumen A ver Ahí lo tenemos Vale Duplis del mundo Es que a lo mejor Está muy alto Así va Duplis del mundo Dormir y aprovechar No tenemos semilla Aquí de nada Cuando tengamos alguna semilla Avanzaremos con ello Venga Irme limpiando todo esto Vale Nos han completado La investigación Preparación de comida Con lo cual Ya tenemos para construir Comiditas A ver Ir haciendo las cosas Despacito Mientras que os preparo El rollo de comida Aún no me han escapado Nada Siguen ahí Con sus cosas De cavar Y demás Entonces ya tenemos Las baldosas Esta baldosa Los duplicados Pueden tener fertilizantes Líquidos O una baldosa De cultivo A una baldosa De cultivo Vale Y esta se supone Que acelera El crecimiento De la staff Bueno Vamos a hacer Para el comedor Que tenemos aquí A ver Para los barracones Comedor Para el comedor Necesitamos Mesa de comedor Sin maquinaria pesada Y un tamaño De 12 a 64 casillas Mesa de comedor Vale Nos podemos poner La mesa de comedor Aquí arriba Que el oxígeno Está bastante mejor Vamos a ver El rompedor de huevo No lo necesitamos La parrilla Si Vale La parrilla Y las cosas de cocina Se lo podemos poner aquí Para tirar el cable Aquí arriba Vale Poco a poco Tenemos que ir ampliando Un montón de cosas Pero bueno Mesas pequeñas Vamos a ponerles A ver Vamos a hacer por aquí A ver Una aquí Dos Tres Son cuatro Cinco Vale Le ponemos cinco por ahí Por cierto Quieto aquí A ver si atino Ciencia Vamos para abajo Porque ahora mismo Ya han terminado de investigar Esto de aquí Así que ahora nos vamos a ir Podríamos venirnos por aquí Pero quería exactamente A ver A ver A ver A ver Vale Esto no sirve para hacer Conductos de oxígeno Para mover el agua Y demás Que también lo haremos Pero quiero que me hagan La segunda De decoración Aquí La segunda de decoración Que nos la aprendan Para poder Poner decoraciones Ya con el nuevo que tenemos De hecho le vamos a dar Las prioridades A Stinky De decorar Vale En caso de decorar Vas a ir tú Crack Así estamos Así estamos Venga Darle calla Bueno bueno Estamos rompiendo Por la derecha Y es que Bueno Mientras me están Haciendo las mesas Y demás Estamos rompiendo A la derecha Y estamos descubriendo Todo lo que hay por aquí Y bueno Aparte de plantas Y de mal Miannuez pimienta Luego tenemos mucho carbón Por esta zona de aquí Como veis Todo esto es carbón Luego por aquí tenemos Fosforita Que sirve para la agricultura Por lo visto Y aquí tenemos un geyser Geysers de vapor La colonia no dispone De la habilidad de investigación De campo Muy bien Y esto que es lo que hace A ver Produce Un gas respirable Vale En esta zona hay un gas respirable Pero lo que nos produce Es agua Lo que yo no sé Si está contaminada o no 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 Sin gérmenes En la superficie Es un Produce agua A tope En serio No hay gérmenes No hay nada La temperatura de esto Es de cuarenta y tantos grados O sea que esto genera Bastante calor ¿Esto por qué está frío? No lo sé Bueno Y el caso es que El aire en principio Está guay Vale O sea que esta es una Muy buena zona Para conseguir agua O sea aquí podemos Taparlo Hacerlo bien Y tendremos agua infinita Así que la piscina de agua Debería hacerla por aquí Bueno 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 A la comer muchachos Comer Descansar Y esas cosas Vale Hemos cogido Alguna planta por ahí Nada ¿No? Pues ya está Sin problemas De comida Nos vamos manteniendo Poco a poco Ahí van haciendo La lienda de alimento Ya ves No me comía yo eso Vamos ni Madre mía Ni No Barra pastosa No Comeríais eso vosotros Flipa No me comía yo Ya me han Vale Si 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 Ya tenemos La ciencia Yo te voy a decir La expresión artística Vale Pues al tener ya La expresión artística Podemos empezar A investigar Otra cosa A ver Bloquea el paso de líquido Sin obstruir el flujo de gas Vale Vamos a prender esto Para tener puertas Gases y demás Porque luego en un futuro También quiero hacer esto Para descontaminarte de aire Eso lo dejamos hecho por ahí Que nos viene muy bien Esa baldosa Para hacer La ponemos en el suelo Y hacemos que el dióxido Baje para abajo Y el oxígeno Suba para arriba Con lo cual No se nos generará Aquí Pues esta capa que tenemos Y demás Y nos vendrá muy bien Vale Eso por un lado Aquí tenemos bastante oxígeno Por aquí también Y vamos poco a poco Vale Ahora tenemos que Hacer una piscina Es que no sé por dónde hacerla Si hacerla aquí Porque claro Teniendo el géiser Me interesa más mucho Irnos por aquí Esto es Ojo Espérate Que esto es cloro Dióxido de carbono Dióxido de carbono Dióxido de carbono Vale Ojito cuidado Porque esto es cloro Esto es cloro A ver El cloro Nos ayuda A limpiar los gérmenes Pero Hay que tener mucho cuidado Porque el cloro es Contra Cloro Hidrógeno Bueno, 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 bueno Pero que hay aquí loco Bueno, pues el cloro Básicamente es Irrespirable para nosotros Perjudicial para la salud Y aquí tenemos un montón de cloro Y de oxígeno Vale Vale, 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 vale Bueno Vamos a parar ahí En un stand-by De hecho voy a cancelar Estos dos Y estos dos Para que no me rompan por aquí Vamos a gestionar Todo esto de aquí primero Vamos a terminar De limpiar esto de aquí De hecho Bájame esto hasta aquí Me vas a limpiar Esto así Y esto así Y para que pueda subir por aquí Eso de poquito a poco ¿Vale? Aquí me vais a poner Todo esto de arenisca Vale, vamos a quitar estos dos Para que puedan Seguir poniendo suelo por aquí Y a su vez Ir limpiando por aquí Así de momento Eso por un lado Esto por el otro Puedo hacer un agujero Aquí Hacerles que suban Y luego tirar el agua De arriba abajo Y luego ya llenarlo Por aquí Esa sería otra opción Y llena Juntaría este agua Con este agua Eso Y eso Me lo quitais también Vale, vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a terminar De hacerles el comedor Vamos a centrarnos Hoy en algo Y es en hacerles Terminar el El comedor De hecho Si nos vamos a sala Aquí tenemos comedor ¿Vale? Tenemos las mesas Y demás Y nos faltaría Algo de decoración Pero vamos a ponerle Suavecito Para que no se nos vaya Vale, tenemos decoración Tenemos de pared Vale, a ver Esto da más 10 Más A ver Temperatura Región Ignea Granito Más 20 De decoración Vale, vamos a hacer una cosa Le vamos a poner Aquí esto Esto aquí Esto aquí Vale, y a eso Le vas a dar Decoración a ellos Luego En la sala de dormir Porque el bloque De hielo Necesitamos hielo El pedestal De momento No lo queremos Maceta colgante Habilita la cosecha De plantas Bueno, pues ya Colgaremos alguna Y maceta de pared Que también hace lo propio Vale, perfecto Bueno, pues de momento Vamos a poner esto Que es lo más Fácil y guay De hecho Vamos a poner Todos de granito Aquí también Aquí también Ahí también Vale, vamos a poner De arenisca Porque me estoy quedando Sin granito Sin granito A todo esto Con la tontería Vale Eso es Decoraciones Atuti Y esto De arenisca ¿Qué más me queda Por aquí? Eso De arenisca Vale Y de momento Y de momento Así Vale Chavales Darle caña Vamos a hacer Decoraciones A ver Como pone ahí Las decoraciones A lo loco Mira, mira Como de cura Tenemos aquí El comedor a tope Y me vais a barrer esto A ver ¿Dónde está lo de Barrer, 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 barrer? Y barrerme esto Para que quede bonito Hacerme un barridito A toda la base Barrerme toda la base No me dejéis nada Por el suelo Bueno, a ver Tengo una pequeña complicación Y es que Mientras que estaba dejando Que hiciesen todo Lo que tenían que hacer Y demás De hecho Aquí Ahora que me estoy dando cuenta Esto no llegan A construirlo No pasa nada Si yo hago así Sería lo suficiente Para que llegaseis Bueno, es que me he visto Una complicación Y es que pusimos aquí Orgánico ¿Vale? Y claro Antes no teníamos Suciedad contaminada Ni montón podrido ¿Vale? De comida Semillas y demás Así que lo que he hecho Es quitar el orgánico de nuevo Dejarlo quitado Porque es que Claro Se me están comiendo aquí Los germencillos ¿Vale? Y claro Dice Sin germen en la superficie Tal, tal, tal Pero Hay germenes en la comida ¿Vale? Intoxicación por comida Entonces El barro Y la arenisca Entonces lo que he hecho Es quitar directamente El montón de De algas y demás Y espero que poco a poco Pues me lo vayan gestionando Cuestión Tenemos que hacer una piscina De residuos Y Y no tardando Mucho La verdad Así que nos vamos a montar Una piscina De residuos Yo creo que incluso Por aquí Así A grosso modo ¿Vale? Nos venimos Tal que aquí A ver Sería así La cosa Sería Sería A ver Si la podemos poner Por aquí Así Y así ¿Vale? Entonces Esto sería Aquí así Aquí así ¿Vale? Y todo esto Me lo tendrían que cavar Vale Esto de momento Para empezar A cavar Todo el agujero Y demás Y luego Aquí lo que pondremos Será ¿Dónde está? Fontanería Será Una bomba De vaciador De botellas ¿Vale? Cogeremos Pondremos el vaciador De botellas A buena altura Bueno O por aquí Ya veremos Si lo cierro por arriba Y Vale Ya veremos De momento que me haga el hueco Pondremos el vaciador de botellas Y lo que haremos será Esto Claro De ahí No pueden pasar Así No hay problema Y lo que haremos es En la piscina Ahí La taparemos Y demás La dejaremos un poco hermético Y todo ese rollo Vale En el tema de habilidades De habilidades De aquí no De ciencia Necesito ir ampliando Este de aquí Para que me puedan Aprender Lo que viene a ser El siguiente tier ¿Vale? El siguiente tier Ya me va Nos va a proporcionar Por ejemplo El desodorante ¿No? Que utiliza arena Para filtrar aire contaminado ¿Por qué? Porque al tener las botellitas Por aquí Veis estas botellitas Y demás Bueno No sé si seguirán Pero teníamos aire contaminado Para la parte que se ha limpiado Porque estas botellas Como no me las quitan Pues van produciendo Bichillos Y al final se me contamina el aire Y bueno Parece que ya hemos reducido un poco La generación de contaminación El oxígeno Al poner estas baldosas En la fila de arriba Que no me habéis visto ponerlo antes Al igual que estas de aquí Y en estas de abajo Lo que hace es El oxígeno puede bajar Y hacer un poquito más de presión Y hemos metido El dióxido de carbono Pues en toda la zona De aquí abajo Cuestión Necesito Seguir expandiéndome Hacia abajo Para que el dióxido Siga bajando Y tenga más oxígeno En la parte de arriba Y a su vez Pues tendremos que investigar Con el géiser este De vapor Haremos la piscina De dióxido aquí Y seguiremos Bajando Y inspeccionando A ver que encontramos Yo no se el final del mapa Ah mira El final del mapa Está aquí En los laterales O sea que no está Mucho más lejos Y por aquí No lo sabemos Porque con tanta Historia que tenemos Pues no podemos verlo Bueno así que Resumiendo En el día de hoy Hemos puesto Varias salas Hemos dejado Los baños públicos Un poquito más bonitos Hemos dejado Los barracones hechos Hemos puesto Un comedor En el próximo episodio Seguramente consiga poner La cocina Y hagamos El pozo De residuos Y poquito a poco Vamos avanzando Para que aprendáis Tanto conmigo Como con otros youtubers Que veáis esas cosas Y poquito a poco Iremos avanzando Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao